Un saludo especial a todos nuestros socios, principalmente del Cantón, Girón. Hace 21 años, un 13 de noviembre del 2002, nació la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Como todos sabemos, una entidad financiera que se dio por las necesidades propias de nuestro Cantón. Un agradecimiento especial a esos socios fundadores que crearon y plasmaron a esta institución. Han pasado 21 años, la verdad, y estamos gustosos, alegres y con gratitud con todos nuestros socios. Somos ya 15.000 socios. En estos 21 años hemos podido aperturar nueve puntos de atención entre los cantones de Paute, Cuenca, Girón y San Fernando. Nos venimos administrando 33 millones de dólares, que esto es importante y por qué lo recalco, es la confianza que nos ha permitido estos 15.000 socios, nuestros 15.000 socios que son dueños de la entidad, administrarlos dentro de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. En estos 21 años de vida institucional, la verdad nos complace y queremos invitarles a todos que nos acompañen. Este viernes 17 estamos inaugurando nuestra propia casa en el Cantón San Fernando. La verdad, igual, estamos preparando algo, un compartir importante por esta alegría que tenemos de ya tener casa propia en San Fernando. En San Fernando venimos atendiendo desde el 2005 y hemos podido construir este espacio físico que sabemos que va a ser mucho más cómodo para nuestros socios del Cantón San Fernando y sus parroquias aledañas, Chumblín, como un punto importante igual, que puedan visitarnos y que nos acompañen el día viernes a partir de las 4 de la tarde. Inauguramos el evento con una misa de acción de gracias y después tenemos un pequeño evento que está abierto a toda la población de San Fernando. El edificio en San Fernando está ubicado en la Mariscal Sucre y Honorato Vázquez. Estamos junto al convento parroquial en San Fernando. Aquí invitarles a que cuidemos lo nuestro. Esto nació como un sueño de 53 jironenses que le dieron vida institucional. Es una institución netamente que nació en Girón y esta entidad lo hemos podido llevar al resto de cantones de la provincia y queremos invitarles a que cuidemos, a que cuidemos como lo nuestro mismo, con todo ese afán, con todo ese cariño y que sigamos usando los servicios de la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón.